Sí, la verdad que ha venido muchísima gente, ya tenemos más de 70 preinscritos entre ayer y hoy, todavía estamos en este momento, seguimos inscribiendo, y tenemos turnos dados hasta el día miércoles que viene. Es decir que es muchísima la demanda, hasta ahora, bueno, todas las personas que se han acercado daban con los requisitos, solamente cinco personas que, bueno, que no daban con los requisitos, pero que yo les había dicho que se acercaran igual para nosotros tener un registro de datos actualizados, ¿no? Y que es lo que está necesitando la gente. Estas personas que no daban con los requisitos, ¿qué era en la parte de ingreso o en la parte que tenían algunos...? No, principalmente que no tenían hijos, gente que no tiene hijos, hombres solos, han venido algunos a preguntar, hombres solos, bueno, sin hijos, y en algún caso superaban los 17.720 pesos de ingresos familiares. Claro. Bueno. Así que, bueno, estamos por analizar a ver qué otro tipo de plan podemos llegar a tener, ¿no? En base a lo que conozcamos. Bueno, a fin de mes vamos a saber bien, vamos a tener un registro más amplio como para analizar, todavía es muy pronto. Fíjate vos, ¿no?, la tendencia que va marcando esta primera parte de las preinscripciones, ya hay 70, cuando estamos hablando de un plan de 40 viviendas, ¿no? Nos habla de la necesidad de vivienda en Huincarrencó, ¿no? Sí, 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 la verdad que es una necesidad, se nota, se nota mucho, hay una demanda muy, muy grande y de distintos sectores, ¿no? Bueno, en este caso recorremos que no pueden superar los dos salarios mínimos vital y móvil, es decir, los 17.720 pesos, pero, bueno, hay casos, hay muchos, muchos, muchísimos casos que van a venir en estos días porque ya han consultado, donde tienen un ingreso de 20, 25.000 pesos y que sabemos que tampoco da para, o sea, no hay forma de que se construyan una vivienda con ingresos de ese tipo, ¿no? Exacto. La gente, bueno, no tiene otra opción que optar por un plan, por algún plan de vivienda, pueden pagar cuotas, muchos me dicen que pueden pagar cuotas de hasta 4.000 pesos, ¿por qué? Porque están pagando alquileres de ese valor y, en todo caso, estarían pagando una cuota de su vivienda. Así que, bueno, es muchísima la demanda y probablemente más adelante podamos hacer otro análisis, ¿no?, de la situación. ¿Hay alguna fecha de cierre de la pre-inscripción en esta primera etapa? Tenemos pensado estar durante un mes, iniciamos a hacer las inscripciones. Ayer fue, estoy un poco con la fecha de 18. 18. Hasta el 18 de octubre aproximadamente vamos a estar inscribiendo y, a su vez, vamos a estar llamando a los que ya fueron pre-inscritos, por ejemplo, en esta semana, vamos a ir llamando para que vayan trayendo la documentación que acredite la información. Como para saber ya qué personas van a quedar como inscritas. Les vamos a ir dando una constancia de que ya fueron certificados todos los datos y ya van a quedar inscritos. Pero vamos a estar durante todo el mes, o sea, del 18 de septiembre al 18 de octubre. ¡Suscríbete al canal!